saludos chicos muy buenas bienvenidos a madridismo al día hoy 25 de noviembre de 2021 bueno ir pasando al salón de madridismo que tenemos cosas de las que hablar tenemos temitas temitas jugosos de los que hablar hoy en el stream aquí en youtube tenemos básquet en hora y media frente a basconia desde el bueys arena y toca hablar mucho de todo lo que ha pasado ayer lógicamente es evidente que hay que hablar de ello así que muchos nombres propios muchos protagonistas que analizar el atleti ojo al atleti como lo tiene porque lo tiene para mí hasta peor que el barça para pasar a los octavos de final muy complicado repasaremos un poquito lo que está dando de sí esta fase clave de fase de grupos de champions y lo dicho de básquet tenéis en el canal el análisis de basconia nuestro rival de hoy recordar que este fin de semana no tenemos ligandesa ni la que viene así que nada lo dicho ir entrando tranquilamente para charlar de todas estas cositas muy buenas uso muy buenas alex hola susana hola norwin que ya veo que habéis entrado los dos últimos que he saludado habéis entrado ya antes incluso de que comience el directo eso me encanta eso es que tenéis ganas de directo eso está guay por cierto chicos alex que a ti te va a molar esto ya está ya tenemos abierta nuestra sección de preguntas y respuestas de madridismo al día tv así que ahí lo tenéis en el vídeo principal del canal en el muro de acuerdo podéis ahí dejar vuestra pregunta y yo responderé el próximo miércoles ya durante estos días hasta el miércoles haremos acopio de esas preguntas y en otro vídeo saldrán vuestras preguntas y yo respondiendo así que alex y el resto si tenéis preguntas pues dejarlas hay preguntas curiosas sobre mí sobre el madrid sobre lo que os apetezca y yo respondo sobre ana paula lo que os apetezca hola azucena qué tal buenas tardes noches qué pasa francisco qué tal espero que hoy este es mejor de ánimo bueno pues ahí vamos tío parecido para que te va a engañar yo en eso no soy de engañar mucho no soy lo típico nada estoy de madre pues no estoy ahí justo lo estaba viendo alex ahí está ya lo dije yo las cosas de palacio van despacio pero siempre al final cuando estrenamos una sección o lo que sea ahí está vale al final lo hacemos tarde o pronto pero lo hacemos hey no win si de verdad goleada 3-0 por cierto no me quiero poner medallas pero iván de vall y yo pusimos el 3 a 0 nuestro miembro de oro de madrid mismo al día que tiene la membresía con nosotros también acertó así que white 3-0 partido muy bueno de los chicos que si queréis vamos a hablarlo ya nos metemos en faena pero me gustó mucho el equipo la única mala noticia lo de álava que vamos a ver que tiene finalmente mañana la harán las pruebas siempre cuando hay algún tipo de pequeños 15 se dejan pasar 24 horas que decirse desinflame un poquito lo que es la zona en este caso su rodilla y nada a ver qué tal tú también alex pusiste 03 y jim lo voy a mirar sólo sólo por saber si es verdad que broma que te cree hombre que te creo álex lo puso no muy bien fenómeno mucha gente que pasa fernando qué tal estás hombre cómo va todo veo muchos adivinos hombre daniel aquí está lleno de adivinos por todos lados esperemos que nada grave lo de álava esperemos si tú dijiste 0 10 fernando pero el 0 10 por mucho que fuera el ser y me da a mí que estaba complicado acertar chicos 0 10 ya era demasiado aunque eso sí ocasiones para meter varios goles más tuvimos para el partido de basconia pronóstico 75 83 lo apunto cojo y guardo el resultado yo pienso yo voy a poner diferencial no pongo el resultado exacto porque creo que es muy difícil de acertar yo voy a poner que ganamos de 6 puntos más 6 se me ha confirmado en paula álex sí sí al final al ser o titar donde hacer los cambios más que tardar porque el de mente y fuertes en 60 en el minuto 60 creo que benzema le tenía que haber dado el refrigerio pero bueno verdad que tenía alguna percibido y tal entonces bueno digamos que tiene que tiene que tienes cierto sentido los cambios que hizo no gana de 3 a muy bien el madrid gana de 3 entonces fernando todo puestas de 3 no yo creo que el basconia dará guerra y ganaremos de 4 va a ser un partido fastidiado va a ser duro tengo ya esa sensación luego de repente los chicos pasarán por encima de basconia pero no lo termino de ver yo claro no somos el barcelona ni tenemos a dembélé mejor que mbappé pedro y balón de oro en su fátima la estrella pero no lo hicieron mal y no jugamos tan mal no no para no tener a los mejores jugadores del mundo que tiene el barça no lo hicimos mal no 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 contra el interés pero rotaciones porque con el empate nos vale y bueno cuidado yo no veo ahí algún cambio pero tampoco rotación masiva que además tampoco cabe la rotación masiva creo que hay que saber dar con los cambios hay que saber dar con la tecla los cambios justos y correctos el basconia con el nuevo entrenador con el nero en españa y en vitoria va a ser muy duro sí buenas tardes hoy toca el basconia gana en madrid de 1 uff antonio como contra el urbas colaborada a ver con el triple final de hotel y ganando de un punto va a ser un partido difícil para mí en particular en cuanto a nombres propios peligrosos cuatro nombres propios voy a decir web al win fontekio rocas de draitis y jason granger que está bien buenas tardes yo una vez en el foro cd gané un torneo de porras apostábamos un partido cada semana y poníamos en vip y máximo anotador rebotador y asistente creo guau bueno del foro cd por cierto se sigue sin saber nada de nada ni mucho ni poco qué pasa con fede valverde ya pasó un mes bueno fede yo creo que para la semana que viene tendremos noticias norwin eso espero nacho anava ascensio rodrigo más como venga modric veremos qué ajustes y cambios pero antes a pensar en el duro partido ante sevilla en aunque está también muy bien si estiven en ok es buen jugador pasen y disfruten con madridismo al día que pasa deal cómo estás qué maravilla creo sin modric cuando están a su nivel si el fútbol es menos humano más extraterrestre pero muy bonito de ver con cross y con y con modric y que me alegraría que fuese como colaborada yo no macho como nervioso yo con el baloncesto la verdad si me pongo nervioso con el fútbol con el baloncesto igual más no funciona el foro no no funciona he leído que vuelve la semana que viene randolph y tonkins bueno yo de hecho he estado viendo el último entrenamiento del real madrid y en el último entrenamiento del real madrid pues he visto que está avanzando en el partido último o sea que es una buena noticia de aquí a semana que viene dos semanas ya tenemos a tonkins y rando yo creo funcionando chicos bueno funcionando a ver a ver a ver a ver funcionando funcionando la papá o sea que ya estarán en dinámica grupal para ir a convocatoria perdón de entrebar mañana iré de diez a dos y de tres a seis o siete así a donde como de entrebar no copian a paula un tweet de la cd que decía que había problemas técnicos sí por eso problemas técnicos y lo copió a entrenar vale vale a entrenar joder o la máquina ya estoy aquí que pasa alías como estas hombre como vamos si es el corrector maldito corrector que nos hace la faena lo que sea para rotar a ya bus el bueno ya bus él en principio que son ya bus él es el jugador que más minutos acumulados lleva por lo tanto en consecuencia debería estar más cansado aunque ya bus él se le ve hecho un animal y una bestia ya ha dejado mi pregunta poco he tardado bueno bueno me dejas con intriga buenas tío qué tal qué pasa cristian dime que tienes noticias del femenino no tengo noticias del femenino como tal no tengo nada no tengo novedades al frente espero tenerlas pronto tendrás que darme un voto de confianza cristian tendrás que confiar en mítica las cosas de palacio van despacio como la sección de preguntas y respuestas para rotar a ya bus él puedes poner boxevis sí yo mañana en mi sillón bol de 1 a 2 y de 7 a 8 eso me gusta fernando muchas gracias ya bus él últimamente juega menos algo menos poco menos pero si algo menos alan y eso cuéntame cristian cuéntame más a mí me gusta escuchar cuéntame cositas rosel termina el contrato esta temporada la directora deportiva creo que sí creo que sí chesca 40 valle 45 hombre a ver ahora el real madrid femenino en cuanto actualidad va a estar un poco más apagado pero sí que me enteraré si hay algún tema de fichajes rumores nombres y tal intentaré vale lo digo sobre todo por cristian que yo sé que le interesa un montón el real madrid femenino vale intentaré tengo la cabeza mil historias chicos perdonarme si se me va a veces un poco el santo al cielo vale sorry adiós no sé andar a dios alan es el representante de grandes a vale 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 y de era de género puede ser buenas jose qué tal cómo estás muy buenas hombre pues estaría estaría guapo que alguna de esas grandes jugadoras que lleva este representante viene al madrid todo lo que sea mejorar bienvenido sea la euroliga es brutal no se sabe qué partido decir si está muy guapa no lo digámoslo mucho está bien se está viendo por ejemplo mientras tanto efe fenerbahce hegenberg también es a esta oye parece que a los barcelonistas les dolió lo que dijo de alessandro ayer con lo de el adn hoy vi que era tendencia no más ciri circo buenos no había exactamente eso ayer hubo una muy buena con el ex representante de sergio ramos hubo mucho trajín allí en el chiringuito haya pechos fríos de fenerbahce damaris que ya me está diciendo buenas jugadoras hay que llevar que ahora acaba de renovar cuando terminaba contrato una pena o sea hubiera sido un movimiento interesante lloviendo efe fener y la primera parte ches caballero por ahora me parece pues que por una no es muy bueno a chichillo por la narra sabrosa coagula sabrosa sabrosa a mí es un impresentable la gente de bale pues un poco si ya tenéis vídeo en el canal a ese respecto por lo nada y siempre está muy bien hoy a ver tío es que son muy buenos jugadores lo raro es que no estén mejor más veces le pintó la cara el soria bueno a mí es que la verdad la sensación que me transmitía pedro bravo y soria pues es en cierto modo parecida de cierta desconfianza si el representante sergio ramos actualmente es rené ramos pero anteriormente lo ha llevado a una empresa donde estaba este sexo este su sordicho d pedro bravo estaba con rené ramos y alguna persona más dentro de una empresa de representación y entonces ahí llevaba ramos y luego rené se desvinculó y se puso a llevar él en solitario a sergio subiste el material del día estéfano del partido tenemos de material del día estéfano teníamos un partido dentro del canal cristian pero no me acuerdo de cuál desde el psg no pero de otros partidos y de un par de partidos tenemos material o incluso en el vídeo del psg sí que colgamos alguna cosita del psg me suena que sí pero es que sólo llevaban a cristian y ahora mismo no me acuerdo 100% no desde el psg tú colgaste tú tú grabaste algo de material verdad el partido creo el vídeo colgaste alguna imagen o alguna cosa no hicimos un vídeo propio pero sí que colgaste material dentro del propio vídeo análisis eso es vale cristian dentro del vídeo colgamos algo de material madrid barcelona líderes en liga europea y liga cv puede ser así todo el año puede ser perfectamente dónde está anna haya apareció sí sí está ahí es que anna no apareció se refiere a nivel sonoro no visual tranquila a nivel claro que se acaba de duchar si no hubiera sido un poco hardcore el caso es que ha quedado a un ratito con una amiga para tomar algo entonces va a hacer un poco de ocio que la pobre la verdad es que no para de trabajar es una bestia exacto su amiga se va a colombia y la va a despedir a ver y volverá la amiga y anna anna paula manifiesta sevilla villarreal barcelona atlético madrid en peligro europa league bueno de estos para mí los que van a ir a europa league me apuesta el sevilla me genera dudas en villarreal va a ir al europa league creo que no va a ganar atalanta y creo que la atalanta va a ganar luego entre atlético de madrid y barcelona creo que tiene más chance y seguro que os agarráis los pelos eso lo arrancáis ahí a lo loco yo pienso que el barça tiene más opciones que el atleti para estar en octavos a nada danos más materiales femenino hacen buenas duplas gracias cristian si hacemos buen equipo la verdad que sí bueno tiene alguna amiga soltera de anna montamos un first day bueno pues mira jose hace como cinco o seis días más o menos dicen a paulo oye y si montamos un first day de madridistas así a solón me lo soltó y debo bueno en el futuro cuando el canal se se consolide y haya más gente bueno yo no descarto nada en el futuro chicos más secciones y contenidos de la ciudad buena a las nueve juega el femenino sí contra islas pero en sevilla ana presenta me a susan que belleza en la doctora a la doctora del real madrid bueno cristian te tengo que decir que en pioneras blancas en la peña la gente está como loca con esta mujer a gente de fuera no es de la peña a la gente de la peña no me gusta físicamente me refiero por eso es a lo que me refiero claro se me refiero que está llenando los corazones visuales de muchos emery que se vaya a su casa y el villarreal igual yo había reloj de fuera creo que yo ya sugerí esa idea alex pues si tío porque tú tienes bastante sin buenas doctora si la médico jose esto es deporte no salva me dice también pero pero se ríe se ríe nada daniento tranquila que hueco para todos hombres para todos una caravana de mujeres para desesperados madridistas al día te interesan las ventanas de selecciones no la verdad es que tengo que ser franco tío no me interesa viva colombia daniel viva colombia viva colombia claro que sí gran país colombia a ver si es que yo creo que cuanto más secciones chulas haya en el canal más divertido es hombre lo de ya os digo que para ahora no va a ser lo de madridistas en modo first days pero en el futuro ni desesperado ni nada lo bueno se admira y es mega profesional y aparte war guapa la susana claro que sí viva el congo dice dijo yo creo hablando hablando colombia yo pensaba jamés triunfaría en el madrid pues mira nuestro gozo en un pozo no no triunfó y se ha perdido por el camino ya jamés está absolutamente perdido jamés rodríguez pero bueno chicos del partido no me decís cosas macho joder cross golazo karim golazo áraba buen gol con suerte pero gol muy buen partido de modric y rodrigo poquito me habláis del partidito madridistas con amor exacto azucena madridistas con amor buen nombre para una sección modo first days aquí sabes que que vegeta jugó en el madrid no si yo sean que vegeta por el madrid pero no lo parecen joder no nos la ha querido liar que vegeta varias veces jamés lleva mucho tiempo siendo un ex jugador si me gusta lateral izquierda de finlandia buen partido está haciendo juez fernando 10 que estás en que estás fernando confirmamelo fernando tú tienes cinco ventanas cinco telés o cinco ordenadores para ver madridismo al día y otras cuatro cosas a la vez quien tiene pinta de ligar mucho es tu conocida cristina porta bueno la verdad es que más que conocida bueno semi conocida no hay patrocinador de momento cristiano y yo en ese sentido no voy a aventurarme no si tuviera constancia de ello ya lo hubiera soltado y si hubiera tenido una información te lo diría igual que os digo que lo de santi toleti está hecho para la temporada que viene tal y como me confirmaron cuando salga algo de algún patrocinio tipo quidilla o algo así os lo voy a decir pero ahora mismo no sabemos nada al respecto a las 8 y 45 no es a las 8 y media el básquet es chicos no os despisteis que veo yo que salís por ese directo 15 minutos tarde del partido oye tenéis la zan en la mayoría para verlo o como lo veis contarme chicos como veis el partido en que santa zan o que lo que hacéis el piquín es mi chaval pudo el suecia filiandria puso el suecia finlandia 22 lo estamos mirando madridistas del madridismo por el día oye daniel y a ti que te tocaron las entradas para ver el psg real madrid bueno el real madrid psg qué tal como lo pasaste fuiste con un amigo no reaccionas en directo no no lo vea no voy a reaccionarlo no lo voy a reaccionar en directo el fin de semana estaremos con el del sevilla para los miembros vale los que seis miembros del canal podréis vernos en directo reaccionando como nos pudisteis ver ayer con el partido del series a mí lo que me marcó es que tenías una familiar de la serie servir proteger si anda que no salen tías guapas ahí enchufaron que sea de asesino bueno mi prima es calletana cabezas si buscas pues ha hecho un montón de pelis y mucha producción española jose que pasa oye jose yo no es la primera vez que escribes puede ser cuánto desesperado veo por el chat que esto es un canal de fútbol no de liga bueno aquí se hace un poco de todo lo que se puede y ya está un poco multifuncional oye si podemos generar un poquito de amor un poquito de los pues ya está jose bribón por arena visión no sé si se puede decir pues no sé si se puede decir eso alex mejor no lo digamos por si acaso aquí hablamos de todo jose el papa de overdorf visitó valdebebas y quedó impresionado ojalá se haga eso a ver bueno hablando de representantes y padres que visitan valdebebas tenemos al padre de halen o sea por tener padres que han visitado valdebebas es que la serie la veo todos los días así entonces pues la ha visto seguro la calle tan a mi prima álex cuidado sin cuidadito con lo que dice es que me la lía como dice como dice como dice dirz bribón y boncillos pero que me lo paso los directos macho claro me dice medicina paulantes fue pero los directos son o sea que te consumen mucho no que cansan y tal porque necesitas tener mucha actividad mental estar y tal atento a todo bueno si desgastan un poco pero yo creo que lo paso muy bien entonces me compensa jose sí claro pero ya no sale ahora a claro yo eso ya no lo sabía jalan tiene un primo que es buenísimo así que he borrado por si acaso pero no creo pase nada nada muy bien a leer borrar por si acaso me van metiendo actores nuevos cada poco si yo creo que hay mucha rotación en lo que es el casting de actores yo me conformo con fichar esas tres me las dices siempre tío sabe big 10 mans y mina earth esas tres me las comentas siempre las tres jugadoras fernando las comentan todos los directos ahora anímate a los directos del feb con la la rompen anímate a los directos y podrías saber lo que podrías hacer ponerte así el móvil y conectar y hablar mientras tanto pero sin enchufar el partido hablando tú contando pues chicos el ambiente está no sé que yo creo que cristian se refiere un poco a eso pulsar más el ambiente y eso oye tú que vas con pioneras pues pueden volar si en el descanso luego conectar con gente no recuerdo el nombre pero si mirarlo en google no le diste es lo que me pareció el partido no pero dónde está lo que es escrito del partido ya no lo veo por ningún lado daniel no sé cuéntame pero yo no he visto nada tuyo sobre el partido daniel o ha desaparecido el comentario o yo que se tiene es que material del fe hay poco y ella ya demostró carisma si ana tiene un montón de carisma eso está clarinete está muy claro bueno a ver quién narra hoy el partido él me refiero al chat ya pero que yo no he visto nada que hayas puesto en hechas sobre el partido daniel que iba a decir a ver quién narra el partido de baloncesto porque ya sabéis que no está galo así que estaremos atentos de nuevo vaya chapa acaban de hacer a pierre a enric bueno vamos a ya me estáis poniendo la golosina de la euroliga a ver vamos con la euroliga y vamos a repasar cómo está la cosa porque en directo ahora mismo tenemos dos partidos en horario de europa del este por decirlo de alguna manera tenemos el 53 53 entre el bayern y el chesca que me sale a mí 31 34 en el life estoy con el line de acuerdo puede que no esté bien actualizado muy igualado el fenerbahce contra el anadolu efes recordar recordar que es que el fenerbahce ahora mismo está 38 mientras el efe es también está 56 o sea victorias importantes para los dos partidos muy importantes estos y luego el uniscazán que si queréis hablamos de ello pero como están los tíos como han remontado el vuelo que borrazo gran pérdida gran pérdida la del aso habláis de pierre a enri no o de quién habláis que haces me confundís un poco yo lo escucho por un gran narrador como carlos sánchez blas guay pues bien hecho alfredo carlos narra muy bien sí sí buena lección amigo mío muy bien qué ha pasado con las no sé qué ha pasado con con las gran pérdida la del aso pero no no sé cuál es la pérdida del aso pierre a enri os referís o a quien me he perdido hay un poquillo y bueno del gol de cross ayer la verdad no hace otra cosa que corroborar lo bien que está toni cross ahora mismo qué importante es tener a cross a este nivel tío hace la vida tan fácil tan sencilla es tremendo colega me parece un jugador descomunal buenas tardes carlos qué tal ahí tenemos creo que es el primer miembro que entra hoy en el directo porque iban mugen miguel ángel todavía ha entrado o sea que si el primer miembro de madrid mal día que entra en directo de que para sacar los hombres hoy en el partido de dinamarca entró mole le pegaron un viaje tío era pena y no lo cobró a joder en la penalti no lo no lo pito pues vaya muchos daban al unis calzán como colista de euroliga pero eso es un gran entrenador bueno han metido dinero vaya gol de cross brutal tío a ver daniel fue mi primer partido en directo femenino y me encantó el ambiente vi que la gente sabía mucho de fútbol femenino me sorprendió si la gente está muy enchufada al fútbol femenino muy metida los miembros están traviesos hoy sí la verdad que es un poco travesos pero bueno ya estuvieron bien con el directo de del ser y estuvieron ahí viendo como mi padre yo gana reaccionábamos a los golazos y a todo creo que hablaban de lo lazo la madre del cordero un miembro ahí está un miembro nos falta una miembra las chicas del directo o de madridista de madridismo al día a ver cuando tenemos a nuestra primera miembra de madridismo al día ah bueno tu madre es verdad tu madre le falta un interior alcazán a mí me gusta mi gusto pero apenas obis suele hacer buenas temporadas es buen entrenador a ver josé hablando de una liga de baloncesto cuando la forma no hubo también un montón de presión y amenazas de la fiba a los clubes y países miembros que la componen y se acaba haciendo si todo esto fue hace unos 18 o 20 años tal vez por hay hijos en un aprox el programa de iturriada a vale para daniel a comer cordero por navidad ya que rico el cordero que jugos entra un hambre cada vez de comida me gustaba mucho pero a sois como jugador joder a buenísimo tío mira que yo le seguí por ejemplo mucho en en él fue labrada con ferrán lópez salvaguardia que empezaba por aquel entonces salva pero peras terminaba peras os digo tipo ya apenas tendría sus 36 palos en con la hora se dice que hay mucha lesbija entre las chicas que juegan al fútbol y no lo digo como algo malo ya ya después es así confirmado carlos en tu opinión y que tú crees que el fútbol femenino y baloncesto llegarán a ser rentables económicamente algún día lo veo difícil pero ya tienes la número uno es la jefa de miembro de chicas a bueno sí claro la madre en la jugo plástica era increíble con tónico coach menudo equipo era es el de la yugo plástica el femenino si será rentable yo creo que las secciones no son rentables pero son necesarias hasta un límite con un nivel de gasto aceptable pero bueno no lo digo yo es lo que piensan la gente que se dedica a las previsiones económicas del real madrid o sea que no es una cuestión mía porque yo no soy experto en economía deportiva pero es lo que yo siento y tengo la sensación que raro que peras obis no acabará en madrid o barça a ver tampoco lo que sea al final hay muchos entrenadores chicos a te refieres a anna paula ah bueno pero anna paula es la jefa del proyecto de madridismo al día pero no es miembro claro claro te hace falta atrás la camiseta 9 de aflani al lado de la de benzema ana que camiseta usa y tiene pues mira si quieres a lo mejor te vale la de marta cardona porque la tenemos podríamos poner la de marta cardona podríamos poner la de benzema y buena vez semana de este año no si también tenemos tenemos este año pero no tiene nombre tenemos la de este año pero sin nombre pero me he encargado una y va a tener la de vinicius y luego de otras palabras y bueno la azul puede la azul bueno chicos qué tal pero si cristian habla de un poco más material pues eso jugoso del femenino pero no por sólo por tema fichaje si no tema material cuando vayamos al campo o intentan hacer más cosas y puede hacer vale vale muy bien muy bien no lo voy a dar un beso yo le quiero un beso en la boca porque tengo un poquito un poquito de decoro un poquito chicos saludos saludos consideras a daimiel uno de los mejores oye estas preguntas chicos que vais entrando al canal podéis hacerme estas u otras preguntas en el vídeo de preguntas y respuestas porque empieza la sección de preguntas y respuestas hay un vídeo en el muro el vídeo principal ahí dejamos la pregunta y yo voy a recopilar todas las preguntas y hacer un vídeo vídeo respuesta con todo con todas las preguntas que me hagáis para mojarme y me va a mojar o lo voy a intentar hombre a ver que me preguntáis también de cuidadito pero vamos en principio si consideras a daimiel uno de los mejores periodistas del país según si no si a mí no me gusta demasiado a nivel técnico de entendimiento de conocimiento pues puede serlo pero a mí no me gusta como comenta miento no es que no me guste como comentas que creo que su nivel de comentarista no es tan bueno como el de conocimientos a nivel de nombres etcétera no no para decir como la puesta de donde quieras tiene la pregunta yo digo pues hombre como va a haber una sección de preguntas y respuestas yo recuerdo apenas en brogan y se salía joder buena memoria macho la selección española se verán televisión española básquet que te parece parece que las privadas ya no ven negocio en la selección es que depende también donde como tiene tirón o no depende así como lo hace que sería guay verte a vos anna sí también hombre es que la gente también demora verte a ti cariño bien ahí a tope a volver a los directos a ver chicos si no estás porque tiene mucho curro ya lo digo yo estoy aquí ahora te vas de farra y nos dejas solitos te vas de fiesta y me abandonas te has cansado de mí buenas tardes kiki familia que pasa antonio que ven cada cito de pantallita pues sí ahí lo tenemos en portada ahora mismo en la web de madrid mundial también sabe mucho pero a veces cuenta datos que creo solo interesan a los frikis básquet y es un poco plano en humor pues yo te voy a diferir en esto último creo que a nivel de humor también tiene un gran sentido del humor pero sarcástico como yo y tiene ese pequeño entre comillas error que para mí no es error pero que a nivel público puede parecer lo que parecemos serios pero no somos serios ya tenemos aspectos serios pero luego somos unos cachondos a mí por lo que dicen también es un cachondo un sentido muy de hacer muchas bromas y tal pero es humor pues eso tira de ironía mucho entonces por eso a veces su aspecto no ayuda tampoco o quique se va a comer algo rico a que se haga paura no no habéis de comida que me entra un hambre tío estoy con una bruja está aquí bebiendo agua para camuflar ahora hasta que después como algo televisión española vuelve a la selección hasta 2025 contrato no hasta 2025 tres años estoy viendo que movistar va a dejar de comprar derechos de acb ya ni la selección interesa joder madre mía es que la acb bueno si no fuera por el real madrid a nivel de derechos televisivos y vamos a ver cómo se sostenía la liga acb a nivel tele porque el madrid obviamente es el que manda en los picos de audiencia si con el gran andrés montes una de sus últimas grandes narraciones antes de que falleciera es a final de la oble que ganamos con un gran suite blue y con charles smith mejor que los compre de azan que movistar es estafa mira de irte acabas de dar una muy buena idea a mí me gustaría que da zan diera la liga acb ojalá veremos algún día un real madrid fútbol saló balonmano qué opinas lo verías factible no ahora mismo jose yo no lo veo factible en el futuro pues yo no puedo predecir nada pero ahora mismo no lo veo no lo veo el fútbol y el básquet los puedes vender más o menos bien aunque como digo son secciones no rentables como la del primer equipo masculino que si lo es entonces lo veo lo veo difícil que el balonmano y el fútbol sala que son deportes que en españa se siguen y se consumen pero a nivel mediático pues no no lo ve mucha gente no sobre todo el balonmano yo pero el fútbol sala poco más creo yo pero en mi opinión el contrato de ahora ya es ridículo y ahora sí movistar pierde dinero si eso es exacto carlos exacto qué jugador que haya jugado la selección te ha parecido que el jugador peor jugador de la selección de básquet joder pues es una buena pregunta tío ahora me pillas un poco fuera de juego así malo malo peor es que joder la selección española fue a gente muy buena pero yo creo que por ejemplo josé luis galilea llegó a ser internacional no me suena podría ser chac cornegay podría ser colon nombre víctor saldar ahí estaría yo estuve allí en la final de la ulep de hecho que eran tún ser y tiene una bufanda nuestra a qué guay grande que rente un ser y hernández sonseca podría ser son varias opciones yo estaba pensando en plan vintage lo de josé luis barilea ya hace muchos años de la cruz lagarto 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 de la cruz no era buen jugador no era malo no si fue en chalero alex correcto esa final de la ulep fue en chalero a frente a el japón de jerusalén no jugamos esa final hola irma qué tal buenas tardes el madrid nos alegra la vida efectivamente va bien la cosa en champions el único equipo que ya está clasificado y vamos a confirmar seguro el primer puesto en en la próxima jornada yo el otro día me acordé de que el aso a su llegada pidió a penko y lisuk así lo de lisuk me sorprende pero le hizo que era un jugador el ucraniano del corral el peor jugador que viene en madrid bueno pues alfonso el corral luego hizo muy buena carrera como doctor en el real madrid de hecho yo salgo en un vídeo de allí dice alfredo en el de la ulep cap qué guay un montón de anécdotas chicos esas cosas mola de igual manera antes estabais hablando de hernández son seca y no sé también donde son seca me parece un juego que prometía mucho por cierto cristian antes ha dicho los audios son sólo para el fútbol masculino más que no sería guay para hacer los audi también o si se estaría bien sinceramente estoy de acuerdo la que ganamos fue contra el de tubos a 10 borrilla vale 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 hoy tengo un día un poquito así nublado daniel madrid me acuerdo de sanción dama en los juegos olímpicos del 92 como muy malo qué pasó con antonio bueno antonio bueno falleció si no recuerdo mal las causas no me acuerdo de ellas pero hasta donde yo sé si se cayó de un balcón o algo así me suena sí joder y antonio fue internacional con españa y un buen buen jugador canterano blanco canterano madridista karina qué tal how are you eres karina de united kingdom no de karina alex y pirri hasta hizo un informe que se hizo famoso joder aquí habláis de pocas que no tengo ni idea un poco de respeto que tengo 22 años claro divertido es que aquí tenemos veteranos de guerra tenemos gente así yogur y yogurcitos en yogurines como tú se cayó de su cocina en un tercero joder antonio somos viejones algunos claro josé y yo estaríamos en los viejones estaríamos ahí hay yo con 36 años pues eso un poco a caballo ya entre madurito y joven pero bueno que nada es un número chavales nada más jaja que viejo no me acabo de sentir si la verdad es que has conseguido que parte de este chat se sienta viejo pero no falleció sobrevivió a eso es que yo no me acuerdo cómo fue su caso álex no lo recuerdo bien 42 carlos joven josé 43 viejo en el premium ahí está y te echaba más hombres que dices un tío maduro ya tiene falta que hablen de almorzar con di stefano dicen nombres que uno queda con cara de pocos y si joder es que aquí la verdad es que es un mostrario y una biblioteca tremenda de nombres históricos del real madrid yo 35 unos meses menor que quique sí pero somos muchos 30 años la mayoría o 40 y pocos años de 42 43 estáis en la generación de mis primos cayetana josé de hecho tiene tu edad mi prima cayetana tiene 42 yo 44 dice alfredo veces que estáis todos un ahí sí 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 todo el mundo me echa más dice 10 es que es un tío que además está versado o sea ha vivido médica chicos que si no los labios se me ponen hechos mierda lo siento hola he oído que el lunes empiezan los lesionados si gonzalo correcto sí sí lo que hoy es tío vuelve la dinámica de equipo a la dinámica de entrar en convocatorias y eso vamos a ver si es así de verdad pero de cara a la próxima semana para los partidos de euroliga podrán estar 41 francisco antonio 42 de la quinta del buitre claro desde la quinta del buitre bueno de que consumiste la quinta del buitre más que yo porque yo lo pille tarde demasiado hay un poquito justito bueno 89 90 empezó a ver yo fútbol ya pero ella está más buena que yo si mi prima agua para verdad es que yo vi jugar a corbalán jeje hombre corbalán si viste jugar a corbalán cuidado cuidado que tienes ya tus canas carlos qué pasa a miguel ángel otro miembro de oro de madrid mismo al día ahí está poco a poco se van sumando más miembros y los que se sumarán se sumarán más miembros ahí de oro de plata de bronce más miembros claro que sí ya mi edad muchos están casados y con hijos bueno a mí eso álex mira no no nos debemos dar prisa en ese sentido las cosas se dan como se tienen que dar y ya está yo también carlos muñas recuerdo que el primer partido que había en mi 87 86 o así 88 y con hijos mis dos hermanas son guapísimas y con hijos vale que no había enlazado toda la frase o sea que ya eres tío yo voy a ser tío dentro de unos meses haz más material del fin y te lloverán más miembros jaja ya ya veremos pero si algo algo montaremos cristian algo más haremos ya verás poco a poco en poquito a poco se irán haciendo más cosas en el canal hombre galís ni cosgal y será muy bueno yo lo que tengo de recuerdo lejanísimo es que era muy bueno muy bueno si por ahí si es del 88 pero ese partido me suena jose ahora memoria yo voy a jugar a mavisca fice alex y pasamos de galis a petrovich a mavisca de así a lo loco sí sí yo también a josé milio mavisca de villo cántabro zurdo de los 90 tiene 31 25 otra mi hermano 27 y todos tienen hijos tengo 15 sobrinos joder macho de ir pero que familia más numerosa no corbalán y turriaga virukov fernando martín fernando romay ojito ese quinteto todos históricos chechu virukov que por cierto chechu tiene un restaurante me suena que puede tener un restaurante verdad que regenta y lo tiene su nombre alfredo a lo mejor sabe algo de eso por tema de ojos del tigre que creo que estuvieron allí hace un tiempo algo me suena a mí yo vi a mavisca pero el vídeo jaja pues llama visca buen jugador buen extremo buen centrador golpeaba bien bien o sea era un buen jugador pero claro bueno tiene uno de sus grandes momentos en el 5 a 0 con valdano en ese 5 a 0 archi conocido en la liga que gana el madrid 94 95 chechu tiene un restaurante ruso en madrid confirmado yo he visto jugar a la quinta al buitre si miguel ángel tú bueno si quieres y tú de nuevo la edad aunque ya la gente estaba conociendo y eres un tío eres veterano de guerra en las tablas no pues yo trabajé por la zona de las tablas y tengo que decir que hay un restaurante muy bueno ya no me acuerdo porque iba tras el curro iba con mis compis un uruguayo buenísimo muy bueno muy buena carne un uruguayo de carne uruguaya y de comida uruguaya pizzas buenísimas buenísimas amabéis que zamorano fueron descartados por valdano cuando llegó y luego tuvo que sí porque lo quisieron vender no pudieron se los comió y le sacó rentabilidad sobre todo iban zamorano que marcó un porrón de goles cuántos años tendrá mujer pues parecido a nosotros alex alfredo te puede decir más porque ha visto en persona alfredo escobar le dio en el within miguel ángel sanjosé camacho pirri benito guerini gallego ángel juanito santillana brainer todos unos clásicos que os invito a unas argentinos muy bien pero rico más argentino más tremenda sabrosura yo reclamaba porque nunca le habíamos hecho una manita a los innombrables y mi tío me puso el vídeo el 5-0 con zamorano llamaba especial que partidazo me lo he visto de veces hombres un gran partidos una gran goleada de la madre amabéis que zamorano la pareja de oro el año valdano canterano o sea cantamos el alirón en riazor correcto sí que si falleció fue tu box y se cayó de una cascada o asiento islandia si quien tenía mucha relación con peter de bosque era jose félix díaz jose félix ya lo conocía muy bien de hecho no sé si escribe un libro o algo referente a peter de bosque buena zurda y que dejó bastante huella no tanto en el madrid porque estuvo poco pero y ese vamos en el oviedo dejó muchísimo calado en el oviedo sí sí alex y broche una pena alfredo es más joven que tú y es muy majo y volveremos a quedar el día del maccabi lo de que es más joven que yo no lo tengo del todo claro pero bueno si tú me lo dices estupendo alfredo de bosque no triunfó en el madrid pero en el real oviedo iba para estrella sí efectivamente en el oviedo creció muchísimo la verdad remontada de chesca a ver cómo vale cómo va la cosa veamos un fiesta igualadito en 70 69 dos minutos quedan chesca que tiene a tornique senghelia todos en galia con 16 de valoración 15 will play boom y también joan's boy man también conoce el alemán y ojitos veces también que ya lleva sus 12 puntos poco fallo en el tiro de 3 y en el bayern tenemos sobre todo al san fomas y a dar y un gila que está con 27 puntos 30 de valoración partidazo del ex basconia gila yo tengo familia nusera iba al bernabéu a ver a mavisca bueno gordillo hugo sánchez y en baloncesto vía petro y los hermanos martín iturrea claro todavía consumiste buen básquet de miguel ángel muy buen momento un gusto haga la de anna hasta pronto y genial estos directos bye gracias cristian nos vemos en el próximo directo y aunque no jugó en el madrid juan l se metió el lío se volvió bipolar si antonio bueno sigue vivo según wikipedia pues yo pensé que había fallecido antonio bueno pero bueno miguel ángel mi primo vive en useras en el barrio del cristo lo conoces yo no conozco el barrio del cristo crees que es vez es uno de los talentos más desperdiciados de europa de los últimos años sí probablemente sí además con carrera en el nbea donde tampoco hizo una carrera excelsa me parece que sí sí se ha perdido y luego en el kinky creo que se perdió también y ex chesca el gilia yo vivo en fortaleza alfredo dice duboski jugador mediocre bueno medio prepara el madrid pero para un equipo medio de la liga española era un buen jugador mi opinión creo que el madrid a lo mejor le podía quedar grande puede ser puede ser de esos fichajes un poco justito de talento para el madrid pero me agotaba muy bien el valor ese chico tenía muy buena conducción era un buen desborde era un buen futbolista chicos quién va a ser el envío y quién va a ser el individuo yo voy a apostar por un individuo va a meter hoy lo del individuo me apetece vamos a apostar por emitir el gran madrid obviamente no vamos a meter el envío pide del bascón ya en un canal madridista voy a pensar el mi envío para igual de tabárez ah muy bien alfredo gracias por el vídeo mal y otro de equipo pequeño bueno el virbal y se llegó al madrid y se pagaron 800 kilos creo por él llegó de turquía si no me equivoco y luego tuvo que salir y anna paula qué pasa ganamos 8 puntos hoy mi amor cada vez escribiendo ahí está siempre atenta al directo ella que grande eutel cuariera de su ex equipo de beans beans que en basconia justo antes de hacer las maletas a la nevea dejó gran huella en victoria o muy bien esos duelos con tabares en la pintura y con creo que con kyle hines no en los suelos contra chesca también me suena noñece me pide y ser es un cachondo de tomo y lomo ahora como de como iba a servir como nueces a vivir vamos me dan vaino de manuel yo no hice nada en la paula en mi pico ser pues coser podría ser el envío está en un gran momento pero creo que va a ser partido para él buenas y que juan luís que pasa han doliado pero te pongo de fondo gracias hombre con seis afro acaso bueno flavio era lo que era pero hizo sus sus apaños en el centro del campo con maquillere y con cambia su coser en mi pie ahí está miguel ángel sabián coser sí señor bueno chicos voy a dejar el enlace aquí para aquellos que les apetezca apoyar este canal de acuerdo si os animáis yo simplemente hago el momento promoción de madridismo al día de acuerdo voy a dejaros aquí lo que estaba inversión vale por si habéis animado yo lo dejo por aquí vale y ahí lo tenéis de acuerdo que vais a tener aparte apoyar el canal obviamente distintas ventajas por ser miembros vale como se mipi hostia pues hoy puede ser un partido a lo mejor nadie empieza a callar bocas cuidadito sevilla muy fuerte el domingo hombre va a ser un partido muy duro frente a sevilla sevilla que viene con necesidades también y un sevilla que quiere aspirar a hacer cosas este año en liga y lopetegui que nos tendrá ganas a seguir llorando lopetegui pero nos tiene ganas cuatro ex basconia eurte el coser hanga y por el exacto exacto los certes y de entrenador bueno es que a mí yo le no pete aquí me parece un técnico interesante un buen entrenador pero no para el madrid creo que el madrid le queda grande para un sevilla uno por todo perfecto pero para el madrid yo creo que su personalidad le queda grande mi opinión y bueno la gente habla de que ciudad no trató bien y no cuida a vinicius lo que te íbamos lo tenía y perdido en el castilla y guardar en el cajón ahí lopetegui se lució entre otras cosas solar y fíjate me quedé yo con ese mal sabor de boca de solar y porque solaris y que de verdad quiso hacer un un limpiado de armario o sea quería limpiar el armario quería quitar jugadores como marcelo disco remover un poquito agitar la coctelera hacer algo diferente 37 con 8 queda en chesca y van un tiro para el bayern cuyo y cuéntame de disceso al amor súper no le echaron por liarse con la oblegón pues es un rumor pero vamos no lo sé no lo sé puede ser puede ser ya sabes rumorología corazón real madrid quién sabe quién sabe de igual manera davor suker en el real madrid y dejó muy buenos detalles de su de su talento ese tío como golpeaba el balón falla 1 el bayern o sea que el partido está apretado no lo siguiente apretadísimo yo soy de que el entrenador tiene que ser medio y como mucho delantero para poder triunfar en el madrid interesante 75 74 chesca uff ahí está yo respeto lo que tengo y me parece un madridista a mí lo que tengo y madridista no me parece parece buen entrenador pero madridista no no o sí bueno ha estado en la cantera de madrid con el barça solar y no tuvo la culpa de los malos resultados la trayectoria posterior del equipo lo demostró te lo suscribo carlos totalmente de acuerdo entrenadores defensas porteros fracasan yo creo que el entrenador en sí es el que también fracasa o no o triunfa o no en relación a los jugadores que tienen y a las decisiones que tomar es un conglomerado de cosas evidentemente también si la plantilla es muy limitada y hay lo que hay pues es más complicado pero bueno también hay entrenadores como rafa benítez que llegaron tenían una gran plantilla y no hacían otra cosa que anestesiar al equipo y no sacarle nada de jugo todo es claro tuvo que llegar si su para darle vitalidad y ánimo profesionalidad y carácter madridista de equipo aparte de poner a los jugadores como debía ponerlos claro lopetegui desde el despido le tiene unas ganas al madrid tremendas pues es probable hombre él en su foro interno le tendrá ganas al gran madrid tío pero es normal yo sólo entiendo yo eso no me parece mal me parece bien o sea yo si fuera de me pasaría exactamente lo mismo pero creo que le queda grande gigante el real madrid no me parece entrenador para equipo grande para un buen equipo sí porque creo que quizá a nivel pizarra trabaja bien inculca es un tío trabajador es honesto pero su personalidad y su carácter no creo que ayude habéis hecho nuevos amigos en boxeo no álex la verdad que no pero con la gente viene y con los entrenadores bien y todo guay o sea aquí en ese sentido todo en orden en fin chicos pues nada vamos a dejar aquí el directo de el directo de hoy de acuerdo muchísimas gracias a todos los que habéis estado vale a todos los que habéis estado parece que cesca se va a llevar el partido se va a llevar yo creo sí sí y nada vais a tener post partido vas con el real madrid evidentemente el canal lo vais a tener evidentemente ahí luego más cositas os vuelvo a recordar que tenéis ya abierta la opción de escribir una pregunta en la sección de preguntas y respuestas unas respuestas que daré en un vídeo recopilatorio de todas esas preguntas semanalmente habrá esta sección entonces nada me podéis preguntar absolutamente de todo vale así que espero vuestras preguntas dentro del vídeo principal ahí lo tenéis dejad la preguntita ahí en el cajón de comentarios fácil y sencillo y para toda la familia de madridismo al día muchas gracias a todos chicos mañana nos vemos aquí en directo a partir de las 7 de la tarde o podéis hacerlo también en la otra plataforma a partir de la una aquellos que no nos sigáis no nos seguís en la otra plataforma que empieza por te y no puedo nombrar pues ahí también nos podéis seguir de acuerdo chicos como siempre a la madrid chao 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 chao